Hola que tal amiguitos del bosque, bienvenidos una vez más aquí al turno extra en donde les vamos a hablar pues en la cuarta edición de la serie que estamos teniendo del análisis de Capitán América y los Vengadores Esta vez nada más escucharán mi voz porque va a ser un poquito más rápido, queremos que sea lo más rápido posible para alcanzar a hacer también el de las chases y que los dos salgan el día de hoy viernes para que pues ustedes los analicen y ya lleguen mañana con toda la actitud o los vayan viendo en el camino también pueden escucharlos por ahí, vamos a empezar entonces con las super aras vale, lo más rápido posible primero que nada tenemos a la mejor figura del set, Spiderman, le pongo 5 estrellas, vamos con la siguiente, ah no es cierto No pues fíjense, este Spiderman es bueno, muy bueno, es una de las mejores figuras de Spiderman que hemos tenido pero aún así siento que hay algo que le falta, o sea obviamente juega súper bien, me encanta eso de los dos diales que se vaya curando lo único malo que yo le encuentro es que es un dial de 5 clics, o sea Spiderman nada más vive 5, entonces un turno que se concentren en él y pues adiós Spiderman, adiós a 85 de nuestros puntos aún así, bueno, si tú tienes un mapa con bastante hindering o con bastante elevado en el que él se pueda esconder además de que pues tengas los tiros de supersentidos de tu lado y todo lo demás pues sí te puede servir, puede ser un barredor bastante bastante bueno pero yo no le apostaría mucho a eso ya que es un torneo cerrado y para que se junte todo eso pues hay muy pocas probabilidades, aún así yo no perdería la oportunidad de jugarlo pero si tienes mejor un temático para completar, acompleta el temático, aunque no juega ese perro no importa yo le pongo 3 estrellitas a este Spiderman vamos ahora con War Machine que pesa 100 puntitos la trade de Avengers Assembled otra trade que cuando ataca le pones un token de target al que le atacaste le haces una free action también remueves el token de target y haces un ataque a rango contra ese mismo personaje con los valores impresos de ataque y de daño, lo cual está bastante padre puedes casi atacar dos veces por turno, tiene Perplex pero solo para él mismo y lo que me gusta mucho de este War Machine es que empieza con Invencible lo cual le protege de los ataques penetrantes y también a los dos clics cambia su poder de defensa, lo cual lo protege contra el Odwit un poquito si vive 6 clics pero los 6 clics son una pasadez de lanza a los 6 clics está súper agresivo puede meter desde 4 daños 2 veces en los primeros clics o hasta 6 daños pegando de 12 en los últimos clics siempre es muy agresivo, siempre es muy ofensivo las keywords son exactamente las que necesita los team abilities también tiene doble rango, doble de target con rango 7 y clara verde para disparar no hay más que pedir 5 estrellas a este War Machine y vamos ahora con Punisher porque si Punisher no fuera suficientemente agresivo hay que ponerle una armadura Punisher War Machine por 5 puntos más se puede reemplazar con un Punisher cuando va a morir la guerra nunca termina, Corozales termina si Punisher tiene 2 Action Tokens puede usar un ataque como Free Action y tiene Explosion y Knockback en su poder de ataque y Perplex pero solo para personajes enemigos tiene 2 puntajes, 90 y 60 a mi me encanta a 90 porque es una máquina asesina de 6 clics puede atacar todos los turnos y en algunos turnos está doble y eso ya está muy pasado de lanza o sea, atacas con el 12 luego vuelves a atacar te quedas con 2 tokens y vuelves a atacar ya metiste 8 daños en ese turno vuelves a atacar el turno siguiente metiste otros 3 y atacas gratis metiste otros, así o sea, no importa cuántas veces le puedan pegar a este Punisher por 90 puntos lo que él va a hacer es más importante que lo que te van a hacer a ti aparte del Perplex para reducir defensas o valores de daño para que esté un poquito más protegido me gusta mucho este Punisher a 90 puntos vamos a ponerle 5 estrellas y a 60 vamos a ponerle 3 no está inútil, pero aún así Capitana Marvel Carol Danvers que se hizo tan famoso últimamente Trade Dominion Assembled mi gato no es un Franken pone un gatito como Free Action un poder de velocidad Hypersonic Speed cuando se mueve le hace un daño penetrante a través de un personaje al que te moviste o si es un vehículo le haces 3 daños en lugar de 1 Stop Invencible y tiene protección completa contra Outwit o sea, en todo el dial me gusta mucho está muy equilibrado eso de que tenga control espacio Perplex porque si es muy difícil que la dejen en el click de en medio sabes, en el click que no tiene poder de daño es muy difícil que la dejen ahí y si la dejan ahí es una ventaja más para ti porque pues necesitan otro golpe para llegar al Invencible al Stop y tendría que volverla a atacar para volverle para pasar como esa tercia tiene 3 tercias de diales bueno, de clicks lo cual se me hace bastante bastante bueno y se me hace muy bien que no le hayan puesto poder ahí pero si le ponen un poder en medio dígase también control Perplex World hubiera estado muy roto porque ya tu oponente no hubiera tenido como que un click seguro en el que dejarla que aún así si la dejan en esos clicks sigue pegando muy bien con Saki Glass con un puño de 12 está muy muy buena esta Capitana Marvel me gustó muchísimo el gato tiene flurry, plasticidad ya ganuye 2 garras, Perplex Super Sentidos es Tiny no hay más que decir esta Capitana Marvel a 150 puntos o incluso a 95 puntos es una maravilla me encanta me encanta la Capitana Marvel vamos a ponerle 5 estrellas a cualquiera de los 2 puntajes vamos ahora con Arno Stark que tiene Sidestep al comienzo de tu turno puedes coger que tenga inmóvil rango de 12 para disparar que ignora personajes verde y rojo y hace un ataque a rango tarjeteando personajes oponentes dentro de línea de fuego les hace un daño a todos los personajes que golpean en lugar del daño normal recuerden que este personaje tiene tiene rata vale en la tarjeta va a decir que ignora también un blocking y que lo destruye pero no solamente ignora verde y rojo yo creo que se dieron cuenta que estaba muy manchado verde, rojo y personajes pero aún así si tienes la suerte de tu lado y llevas un mapa que no tenga blocking pues prepáralo para este arno stark lo más seguro es que te arno es un temático de saque industrie o de armadura podría ser por ahí está muy bueno me gusta muchísimo en su poder de defensa cuando vaya a tomar daño de un ataque puedes tirar un dado de 6 5 o 6 no recibe daño es como un super impervious vale y tiene invencible además vuela es inimitable ayuda a la gente tiene perplex y odwit en casi todo el día me gusta muchísimo 90 y 60 igual que nuestro Punisher igual 90 y 60 5 estrellas en los 2 diales está muy bueno Ironheart Ridley Williams puede usar sus poderes de daño 2 veces ya con eso es razón suficiente para ser una figura buena pero aún así cuando Ironheart ataca después de la resolución usa barreras sin costo la primera barrera tiene que estar ya al lado de un oponente y las demás pues alrededor y se puede poner también en Hindering Terrain está bastante bastante buena es el Ridley Williams los primeros 2 clics son bestiales con el probability control doble porque dice una vez por turno dos veces por turno lo cual quiere decir dos veces en tu turno y dos veces en el turno oponente además de las barreras lo único ya te pego y te cubro está súper súper bien no es una barrera gratis como tal como habíamos visto en el pasado pero es una barrera completa me gusta muchísimo esta Ridley Williams en los últimos clics ya que tiene perplex aún así puede ser peligrosa porque el perplex es doble puede jugar bastante bien a mi me gusta muchísimo pesa solamente 85 puntos yo le pongo 5 estrellitas vamos ahora con Black Widow que no es nuestra querida Natasha el 3 de espionaje le ayuda un poquito por ahí y cuando mata un personaje o cuando derrota un personaje oponente tiras un dado de 6 y se cura la mitad del resultado esto es siempre que derrote siempre que deje que haya una figura aparte del Steel Energy se puede curar doble me gusta mucho tiene muy buenos valores el espionaje le ayuda un poquito pero aún así que la defensa nunca suba de 17 a mi se me hace un poquito peligroso porque también hay muchas figuras que ignoran el Hyderin como son todos los espías y hay espías como Taxmaster que ataca de 12 entonces hay que tener cuidado por ahí la jugaría para completar un temático de Avengers pero no sería tu heavy hitter y entonces estás desperdiciando el espacio super raro yo nada más le voy a poner a esta Black Widow 3 estrellas y también para que no digan que le suponen 5 estrellas a todo vamos ahora con Immortal Hulk Immortal Hulk es una bestia literal y figurativamente 100 puntitos de que no son es que ya no se mide por click se mide por golpe si lo tomamos por los poderes le tendrían que pegar 3 veces por por cada 25 puntos o sea por cada vez que lo quieran matar lo tienen que matar 3 veces entonces de total a este Hulk le tienen que pegar 9 veces le tienen que pegar 9 veces para que se muera y dentro de esas 9 veces él tiene Outwit tiene Inmencible tiene Superfuerza pegando de 12 o de 11 mete 4 daños en casi todo el dial está muy muy bueno tiene protección contra Outwit protección completa en los últimos en los últimos clics me gusta muchísimo este Hulk también me gustan sus Improves me gusta que sea indomitable no sé qué decir yo creo que si tuviera que ponerle un algo malo sería que en el segundo click con un Outwit pues sí lo pueden matar un Outwit y 4 daños pues te escobrían los 25 puntos muy fáciles pero si te suena un poquito rebuscado eso es porque de verdad está muy rebuscado que sea una mala figura yo le pongo 5 estrellas a este Hulk 100 puntos por 9 golpes no son daños 9 golpes está muy cabrón vamos ahora con Thor 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 Odinson pero es mujer está un poquito extraño bueno no extraño Thor se ha convertido mujer muchísimas veces tiene un poder de ataque de trait que le enseñó un poco de humildad a Loki cada vez que Thor ataque un personaje oponente modifica en más 1 por cada objetivo bueno por cada valor que tenga mayor el objetivo que Thor que es el ataque la defensa y el daño si uno de esos 3 es mayor que los que tiene Thor entonces aumenta más 1 en su ataque ¿vale? por cada uno de estos pero es muy difícil yo creo que solamente las figuras que peguen de 12 no hay alguien que defienda más de 18 o alguien que meta más de 4 daños hasta donde hemos visto ahorita entonces va a ser muy difícil que Thor pegue más o sea este trait no te sirve de mucho solamente para los que ataquen de 12 de nuevo y tiene un poder de daño que es Shep Change cuando Thor lo ocupa escoge 2 poderes estándar y puede ocupar esos poderes hasta tu próximo turno está bastante bueno bastante bueno si te sale puedes escoger no sé Stealth si está escondido para que ya no te vean o Energy Deflection también para mejorar tu defensa para el siguiente ataque puedes escoger muchísimas cosas si te liberaste del último ataque de tu oponente entonces puedes escoger Perplex y Probability Control Outfit y Control Outfit y Perplex está muy muy bueno este poder también es muy condicional y por 85 puntos no es la movilidad que requiere o sea es un Thor común y corriente no hay más allá te digo su primer trait no te sirve de mucho el hecho de que empiece con mejora también pues no sé si sea tan bueno porque es la figura más cara de tu de tu equipo es la figura más cara de tu equipo y entonces la mejora pues puede ayudar a las demás a atacar yo le pongo 4 estrellitas a este Thor no es la perfección pero tampoco es tan malo 4 estrellas a esta Thor vamos con Blade ¿cuánto tiempo teníamos sin tener una figura de Blade? obviamente quitando la de la que salió hace poquito en los OP Kids tenía muchísimo muchísimo que no teníamos un Blade me gustan mucho sus keywords es Wakanda Avengers Marvel Knights Midnight Suns Wakanda monstruo místico y espía tiene por dónde jugar en todas partes en este set tiene el trait de Avengers Assembled tiene un trait de cazar vampiros que es prácticamente como el espionaje pero mejorado además de lo de espionaje le da que cuando derrata a un personaje que sea monstruo o mística después de la resolución puede usar carga sin costo y esto se puede repetir si juegas contra un temático de monstruos o de místicos pues casi casi puedes hacer carga infinita me gusta me gusta su poder de daño que es protección contra el temability de místicos cuando ataca a un monstruo o a un místico este personaje no puede usar poderes de defensa para ese ataque tiene un trait que es Skling Energy cuando Blade lo ocupa puede pasarse más allá de su línea azul vale entonces lo puedes jugar a 75 o a 50 pero a 50 se puede curar hasta 75 se puede ganar esos clics de más quitando la segunda parte del trait de Vampire Hunter que es para matar monstruos y su poder de daño que le quita la team ability a los místicos y el poder de defensa a monstruos y a místicos que es muy condicional y casi no hemos visto monstruos y místicos en el set entonces quitando esos poderes aún así es una figura bastante buena por 50 puntos es un secundary hitter que más adelante gana side step y side kick class puede atajar un poquito rango la regeneración y se puede curar más allá de su línea de 50 puntos lo cual te puede ayudar bastante a tener un heavy hitter por solamente pagando a la mitad de uno a 75 puntos yo le pondría dos estrellas no me gusta lo suficiente siento que sus primeros tres clics no ofrecen nada nuevo al equipo pero a 50 puntos yo le pondría cuatro por la probabilidad de que se pueda curar me gustó muchísimo eso vamos a ponerle cuatro estrellitas y vamos a continuar el mandarín bueno tiene un trait que es durante la construcción de tu fuerza para meterle anillos del mandarín no hay que mencionarlo no pasa nada manipulación del ki y su segundo trait toughness cuando ataca un personaje con la keyword de armor ese personaje no puede usar poderes de defensa muy parecido a lo de blade y por último su poder de daño gratis escoge all with a perplex o probability control el mandarín puede usar ese poder hasta tu próximo turno tú puedes en lugar de eso escoger los tres poderes si lo haces al final del turno hazle un daño inevitable siento que super vale la pena ese poder especial los primeros dos traits lamentablemente le aumentan mucho peso y no los vamos a ocupar aquí para nada aparte de las keywords pues no juegan mandarín minions de mandarín en la mano martial artist mystical ruler científico solamente en científico puede ser pero aún así no creo que quieras armar un temático de científicos me gustó mucho su poder de daño pero aún así no le da el potencial que necesita o pega 12 o mete 4 daños y hay figuras que hacen eso por sí mismo pesando lo mismo que él no me gusta muchísimo juegalo solamente si es el único hitter que tienes pero pues tres estrellas no lo jugaría de otra manera varón simo helmut simo tenemos por fin aquí el varón himself tiene un trait durante el establecimiento del juego cuando se dice que estás jugando si te matigo o algo así pues convierte a los masters of evil y thunderbols como una sola keyword me gusta mucho los junta entonces hay muchos masters of evil hay muchos thunderbols en el set esto te puede servir bastante para para un temático muy fuerte assemble bolts and master aquí se ve porque tienen el mismo trait es gracias a él y pues todos con este trait los puedes jugar en este equipo tiene leadership outwit cuando va encima usa leadership y es exitoso tú puedes escoger un marble team ability que no sea incopiable y mientras él esté en el mapa los personajes amigos que sean masters of evil o thunderbols pueden usar la habilidad escogida hasta que escoja de nuevo o sea les da team abilities gratis a su equipo solamente tiene que sacar el leadership lo cual lo puedes empezar a tirar desde el primer turno del juego incluso antes de empezar a pegar me gusta mucho tiene un poder de ataque que es cargar unishot y stealth que más se puede decir de esta balanza por 65 puntos te junta el equipo por 45 puntos te junta el equipo en 45 sigue teniendo leadership es indomitable siempre pega de 11 o de 10 está bastante bueno penetrante garras precision strike no hay más que decir de esta balanza me gusta muchísimo el off with a 45 puntos no no está súper súper bien a 65 puntos yo le pongo 5 estrellas de 45 le pongo 3 a 45 juegalo solamente si tienes como completar un temático yo lo jugaría siempre a 65 los primeros 2 clicks se me hacen muy muy buenos y no hay más que decir vamos a ponerle 5 estrellas y 3 estrellas vale vamos ahora con nuestro queridísimo atlas es masters of evil y thunderbolt puede jugar a 50 o a 25 a 25 juega como un retalation dice gratis hasta tu próximo turno atlas es colosal y modifica su ataque y su daño en más 1 esto lo tiene en el trade la otra 3 la assemble bolt and master es gigante por sí mismo y tiene un poder de retalation que es un poder de velocidad gratis sin ningún personaje ha sido puesto este turno escoge un personaje oponente dentro de 6 cuadros que atacó a atlas o dañó un personaje amigo desde tu último turno pon atlas de tal manera que pueda hacer un ataque en close tarjetando al personaje y hazlo o sea es un colosal retalation pero chiquito necesitas estar a 6 cuadros no es en todo el mapa pero aún así es muy muy bueno por 25 puntos y lo que puede hacer me gusta bastante porque le puedes dar pues eso de que se haga colosal y atrae más uno al daño y más uno al ataque el empower a 25 puntos también le ayuda muchísimo más los of evil y thunderbolt ahí son dos temáticos que puedes asegurarte y luego hace el retalation y vuelve a atacar y si lo juegas a 50 puntos pues empieza pegando 12 y metiendo 5 daños siendo colosal cuando tú lo requieras me gusta muchísimo vamos a ponerle a cualquiera de los dos puntajes 5 estrellas continuamos ahora con match x que es masters of evil thunderbolt y armadura 75 y 50 puntos ignora verde para disparar trade assembles walls and master y tiene gratis escoge un poder de ataque impreso en su tarjeta y match x puede usar ese poder este turno wow hacía mucho que no veía un trade tan específico de escoger poderes poder de ataque solamente pues puede llegar a servir por el running shot y su poder de ataque empieza con perplex lamentablemente lo mismo defensas de 17 son muy bajas en este set te puede servir como un hitter suicida que vaya que distraiga al equipo que se sacrifique para ir a no sé a bajar a las figuras más pesadas y tener tu tu heavy hitter o tu estrategia detrás para que ya no vaya tan tan desprotegida me gusta un poquito vamos a ponerle 4 estrellas en cualquiera de sus dos presentaciones songbird avengers masters of evil thunderbolt aim tiene la trade assembles boss and master y barrera como free action pero solo para generar un token entonces remueve todos los tokens que haya generado o bueno que estén adyacentes al que se generó está muy buena me gusta su primer click sus primeros dos clicks están la verdad bastante buenos siente que por 30 puntos más que vas a pagar vale completamente la pena pones tu barrera quitas la del oponente y la vendas run and shot con pulse wave o haces run and shot con pulse wave y pones tu barrera para protegerla del lado que tú más sientes que le van a llevar los ataques me gusta muchísimo a pesar de que no tenga ningún improve el pulse wave le ayuda mucho lástima de su rango 5 pero aún así no pesa prácticamente nada a 60 puntos yo le pongo 5 estrellas y a 30 puntos le pongo 2 solamente black heart ok enforcers con loon magia master su fútbol tundra boli científico inclinar a verde a movimiento tiene una 30 semblance bolsa master cuando black heart comienza el juego genera dos simuloids cuando black heart o un simuloid derrota un personaje oponente con un ataque genera un simuloid en ese cuadro cuando black heart vaya a ser derrotado tiene un dado de 6 si el número es menos o igual al número de simuloids en el mapa en lugar de eso pone black heart en el click 6 y entonces derrota un simuloid protección contra pulse wave en este trade solamente tiene un poder de ataque que es Garras Quake y Giant Reach de 1 incrementa su Giant Reach en más 1 por cada cuadro de behind the terrain que le ocupe o al que esté adyacente me gusta bastante eso de los simuloids empieza con 2 y cada vez que derrotas una figura pues va a tener uno más lo cual si llegas a tener no sé unos 4 o 5 pues puede ser que en tu dado te logres salvar para seguir poniendo más simuloids porque recuerda que es cada vez que él o un simuloid maten a una figura a 75 puntos siento que está bien está un poquitín lento el sidestep con las garras no tiene nada de rango no te ayuda para nada después más adelante poison y plasticidad se vuelve lo mismo con simuloid es para una estrategia completamente diferente tienes que armar alrededor de él lo cual es un poquito complicado necesitas abrir una de las figuras a rango más difíciles que hemos visto o más fuertes que hemos visto como podría ser el Winter Soldier en las comunes o Hawkeye en las raras incluso el Iron Man un common el Falcon un common perdón raro tendrías que abrir una de esas figuras para que para que valga la pena que él vaya a atorar y que el otro esté por atrás tarjeteando rangeando con los simuloids más allá de eso no me gusta o sea te digo siento que tiene que ser muy muy específico lo que tienes que abrir para que pueda llegar a jugar yo le voy a poner nada más dos estrellitas Machine Smith ok Masters of Evil Skeleton Crew y Robot Ignora Verde para Movimiento la trade de Assembles Boss and Master Ship Change con Power Action genera un Robot Dupe Bystander a un máximo de uno cuando Machine Smith vaya a estar derrotado si el Robot Dupe está en el mapa en lugar girarlo a su click seis y mata al Robot Dupe tiene plasticidad Sidestead y Stealth en su poder de velocidad otra vez una figura lenta y si ignora Hindering pero no ignora para disparar hay muchísimo Stealth en el set empieza pegando de diez la mayoría de figuras con commons incluso empiezan pegando de once tiene perplex pero mete tres dañitos lo que le ayuda mucho es lo del Robot Dupe eso siento que le da bastante juego porque igual lo puedes aventar a que sea un poquito más suicida incluso ya más adelante con el Steel Energy que sea más suicida y nada más vas derrotando a los Robot Dupes lamentablemente es Power Action el tener que ponerlo el Chef Chains también le puede ayudar un poquito yo le pondría cuatro estrellas igual te puede servir como un tanquesote y figuras no tan importantes a rango pero que si puedan servirte de algo lo complementan a nuestro ataque aparte de perplex Probability Control y Outfit yo le pongo cuatro estrellitas a este buen Machinesmith Modoc nuestro querido Modoc Aim inteligencia Modoc X11 Robot y Científico 90 y 75 puntos un trait que es Energy Deflection una vez por juego Modoc vaya a ser golpeado por un ataque a rango puedes escoger en lugar de que sea golpeado evadirlo si lo haces Modoc ya no puede usar Energy Deflection por el resto del juego y este trait tiene protección contra Pulse Wave me gusta me gusta el Energy Deflection contra Pulse Wave no se me ha dado cuenta de eso está bastante bueno Side Step Mind Control en su poder de velocidad cuando usa Mind Control después de la resolución hazle daño penetrante igual a su daño impreso dividido entre los personajes que golpeaste esto me gusta tiene triple target entonces Mind Control a 3 los 3 se mueven hacen el desmadre que tengan que hacer y luego cada quien recibe un dañito penetrante está muy bueno te puede servir bastante también el Running Shot con Saki Blast y Odwild en los primeros 3 clics me gusta me gusta el Modoc no está más allá de lo que puede hacer pero el Energy Shield de Trade con protección a Pulse Wave me sigue gustando además de que te da la opción de esquivar un ataque por juego lo cual lo hace muy bueno si lo tienes en la regeneración y sabes que no te van a atacar y sabes que es el último ataque que te van a hacer pues ni modo lo esquivo si es que te logran pegar lo esquivo y después al otro turno me curo y ahí va Modoc de nuevo me gusta muchísimo vamos a ponerle 4 estrellitas a 90 y a 75 ya que no es un Heavy Hitter sino como un controlador pero 4 estrellitas y bueno amiguitos de los que vamos a dejar hasta aquí este análisis del set de las figuras super raras ya solo faltan las chases por favor espérenlo con todas las ansias del mundo porque pues va a llegar en la nochecita recuerden que pues esta serie de videos las vamos a traer cada vez que sea un temático y vamos a tener pues también más contenido de Heroclix y de demás juegos que a ustedes les gustaría ver dejen en los comentarios si les gustaría ver más de Magic de Yu-Gi-Oh de Dragon Ball de Pokémon de etcétera etcétera vale dejen en los comentarios que es lo que quieren ver y pues aquí vamos a estar haciendo lo mayor posible por traerlo ante ustedes muchas gracias por ver suscribirse y comentar yo soy Bicho y nos vemos en la próxima bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!